Nosotros ayer por mayoría se aprobó una resolución. Lo que pretende el Consejo Deliberante como cuerpo es conocer realmente qué es lo que sucedió en la reunión con Gustavo Vilacua, en donde según las manifestaciones a LU2 del Intendente Electos habría manifestado de que hay personas que sin trabajar estarían cobrando un sueldo del municipio. ¿Ustedes quieren saber si esto es realmente así? Sí, claro. Para nosotros es fundamental que no quede ningún manto de sospecha sobre esto. Y sobre esa afirmación me parece que los vallenses estamos cansados del clientelismo político, que hay que erradicar este tipo de prácticas y conductas. Y lo que queremos es colaborar, ponernos a disposición en este caso y acompañar al Intendente Electo institucionalmente. Es decir, si acá realmente como se manifestó hubo gente que estaba cobrando un sueldo sin trabajar, lo que hay que hacer es acudir a la justicia. Y lo que no podemos hacer es generar sobre esto un manto de sospecha. Es decir, erradicar este tipo de conductas tiene que ser algo central, una política de Estado que no puede quedar desde nuestro punto de vista en una especie de charla de café, como si fuese de amigos por la investidura que tienen tanto Gustavo Vilacua, que es el Intendente en Ejercicio, como Héctor Gay, que tiene toda la legitimidad del voto popular. Me parece que esto es central como mensaje hacia el ciudadano bahiense. Erradicar estas prácticas, el apoyo institucional para que esto no suceda más. Y eso es lo que queremos hacer, escuchar de parte de Héctor Gay qué es lo que pasó e institucionalmente poder avanzar en esto. O sea, por lo que acaba de decir, no se descarta ir a la justicia por este tema. Bueno, es que es algo muy grave de haber existido. Por eso yo digo que no es lo mismo dos vecinos tomando un café, dialogando sobre este tema, que un Intendente electo y un Intendente que está en ejercicio de funciones. Es muy grave, no puede pasar desapercibido esto. Si existe o existió algo de esto en la ciudad de Bahía Blanca, lo que debemos hacer es acudir todos a la justicia a denunciarlos, porque podría haber incluso una malversación de caudales públicos. Acá estamos hablando de dinero de los bahiense, de plata de todos los vecinos, que contribuyen a diario para sostener al municipio de Bahía Blanca. Y además perjudica a la propia institución municipio y a aquel trabajador que realmente todos los días cumple su función. Se resta credibilidad hacia el servidor público. Yo creo que es un tema grave desde lo institucional, que no podemos dejarlo pasar simplemente en una declaración, sino que las instituciones tienen que dar una respuesta a esto. El salario de la última, ¿la decisión fue convocarlo? ¿Ya hay fecha o no todavía? No, vamos a esperar que asuma con tranquilidad y después de que asuma poder aclarar esto, que el Intendente electo pueda explicarnos qué es lo que sucedió en aquella reunión. Y en base a eso, insisto, institucionalmente, dar los pasos pertinentes para que no quede... Como que no ha pasado nada, ¿no? Como que ha sido simplemente una mera conversación. De haber existido algo así, lo que tenemos que hacer todos desde lo institucional es acudir a la justicia para que el ciudadano de la ciudad esté tranquilo de que el dinero que aporta a través de las tasas y las contribuciones es devuelto por gente que trabaja, no por personas que podrían haber estado sin cumplir funciones.